¡Uy! Se me olvidó quitarme. ¡Saludos artistas! Os voy a lanzar un par de preguntitas. ¿Puedo aplicar la resina epoxi con los dedos como si tal cosa? ¿O debo utilizar siempre guantes de nitrilo? ¿La debo utilizar así sin mascarilla o con una mascarilla especial? Estas y otras preguntas que se refieren a la seguridad con la resina epoxi os las contestaremos en este vídeo. ¡Adelante! Hola soy Gabriel y este es el cuarto vídeo de una serie de tutoriales dedicados a que aprendas a utilizar la resina epoxi, epóxica, cristal líquido o porcelanato en manualidades. Especialmente en joyería y bisutería. En los vídeos anteriores te explicamos cómo reconocer los distintos tipos de resina sintéticas que se utilizan en manualidades. Nos centramos en la resina epoxi y te enseñamos a elegir la resina epoxi más adecuada para manualidades, especialmente para joyería y bisutería. Además aprendimos los trucos para aplicar la resina epoxi correctamente y que no desperdiciáramos tiempo ni dinero. Y con la información de este vídeo sobre la seguridad ya estarás más que listo lista para seguir los próximos vídeos tutoriales en los que aprenderás a aplicar la resina epoxi como barniz sobre madera y fotos, a fabricar tus propios moldes, hacer tu primer encapsulado de flores secas y resina y a distinguir los pigmentos y cargas más adecuadas para este material. Además te iniciaremos al uso de la resina epoxi y madera en joyería. Y por supuesto no te pierdas el último vídeo del taller que hemos llamado Aventuras Epoxicas. Te sorprenderá. Toda esta información incluida las resinas que yo utilizo y el material de seguridad aparecen en la descripción de este vídeo abajo en mi página laresina epoxi.com Te invitamos a visitar también nuestras redes sociales todas con el nombre ArteClar donde verás nuestros proyectos y nuestras impresiones sobre la resina epoxi. Te animo. Lo primero que pretendemos en este vídeo es que aprendas a utilizar la resina epoxi con todas las garantías y todas las medidas de seguridad que son necesarias. Así no sufrirás ningún riesgo. Nuestra intención es adoptar una postura lo más neutral posible entre quienes piensan que se puede tocar alegremente la resina epoxi y quienes piensan que es lo peor de lo peor. Personalmente creo que hay un punto medio y para que te sea mucho más fácil de comprender vamos a responder a una serie de preguntas que son las preguntas claves. Una de las preguntas más comunes es ¿la resina epoxi produce alergia? Otra ¿se puede tocar directamente con los dedos o son necesarios unos guantes? Si tengo que utilizar unos guantes ¿me sirve cualquier tipo de guantes? ¿Puedo inhalar la resina epoxi tranquilamente mientras trabajo sin ninguna mascarilla? Si tengo que utilizar mascarilla ¿qué mascarilla es la más adecuada? ¿Cuál tengo que utilizar? ¡Comenzamos! ¿La resina epoxi produce alergia? Los ácaros, el polen, el pelo de gato, el polvo puede producir alergia a determinadas personas. Lo mismo ocurre con la resina epoxi. Hay ciertas personas que en contacto con la resina cuando la tocan o la inhalan sufren una reacción alérgica. Unos picores, otros hinchazones, enojos, etc. Pero eso también ocurre a otras personas incluso con productos de origen natural como el pelo de gato o los ácaros. Hay personas que son sensibles a la resina epoxi y por lo tanto a esas personas les va a producir una reacción alérgica. Eso está claro. ¿Se puede tocar alegremente la resina epoxi o tengo que colocarme unos guantes? Hay que aclarar que a ciertas personas las alergias se les han ido manifestando con el tiempo. Después de utilizar estas resinas epoxi sin protección tocándola es cuando han empezado a sufrir alergias. ¿Y me sirve cualquier tipo de guante? La verdad es que no. Que los más adecuados porque son más resistentes frente al látex, frente al vinilo, frente a otra serie de materiales son los de nitrilo porque son más resistentes. Además son baratos. Por muy poco dinero estarás bien protegido y protegida. Son los que recomiendan la mayoría de los fabricantes, los guantes de nitrilo. ¿Y puedo inhalar la resina epoxi como si tal cosa? No es nada recomendable. Es más, debe evitarse a toda costa. Existe una creencia y es que si algo no tiene olor no tiene que ser peligroso. Bueno, eso hay que matizarlo. Al principio muchos composites entre los que se encuentran las resinas epoxis alertaban de su toxicidad porque tenían un olor muy desagradable. Pero hoy en día se están consiguiendo unas resinas epoxi apenas sin olor pero eso no quiere decir que no sigan teniendo componentes epox. Cuidado. Puede haber sustancias orgánicas volátiles que no huelen pero que son nocivas. Si te fijas bien en los envases de ciertos fabricantes aparecen símbolos que te alertan de lo nociva que puede ser la resina si la utilizas en determinadas condiciones, por ejemplo sin protección. Asimismo te avisan de las precauciones que debes de tomar. Además los fabricantes no esconden esta información. La puedes consultar en la ficha técnica o ficha de seguridad que está disponible en la mayoría de las páginas web de los fabricantes de resina epoxi. ¿Y qué ocurre con las llamadas resinas epoxi ecológicas o biológicas? Actualmente ya tenemos resinas epoxi con un alto contenido en sustancias vegetales de lo cual yo me alegro. La cantidad de sustancias vegetales en estas resinas supera el 50% pero el resto siguen siendo sustancias sintéticas. Por lo tanto deben de utilizarse con las mismas medidas de seguridad con las que utilizarías una resina epoxi que no fuera ecológica. Decirte que soy partidario de que se fabriquen productos de este tipo. Sin embargo creo que el nombre de ecológico o biológico todavía no es el adecuado para este tipo de productos porque para ello deberían de ser 100% ecológicos y no deberías de utilizarlos con ninguna medida de seguridad especial. Esa es mi opinión personal. Un nombre algo así como resinas epoxi con alto contenido en vegetales sería el adecuado para mí. Y hablando de este tipo de productos aprovecho para preguntaros si vosotros conocéis un producto transparente con las mismas cualidades que la resina y que sea totalmente inocuo. A mí me gustaría conocerlo y si vosotros lo conocéis me lo indicáis. Y ahora ¿qué mascarilla de seguridad debo de utilizar? Si crees que puedes utilizar una mascarilla como la que utilizas para el polvo o para las alergias estás equivocado. No puedes utilizar una mascarilla de este tipo. De este tipo no. Los fabricantes recomiendan mascarillas de carbono activo y por algo será no creéis. Estas filtran mucho mejor el aire e impiden la inhalación de los componentes orgánicos volátiles. Que son precisamente los que son nocivos. Si trabajas ocasionalmente con resina epoxi pues bueno. Puedes utilizar una mascarilla siempre de carbono activo autofiltrante. Una mascarilla desechable. De este tipo pero que no sea del polvo. Que sea autofiltrante. Pero si eres un artesano, un evanista o alguien que trabaja ya con la resina epoxi muy habitualmente casi todos los días. En ese caso no te recomiendo una de estas mascarillas. Te recomiendo una mascarilla como estas de carbono activo de doble filtro autofiltrante. Y también debo de colocarme unas gafas. Unas gafas protectoras. A menos que trabajes con brusquedad. Si que es verdad que la resina epoxi no tiende a salpicar porque es densa. Sin embargo unas gafas de este tipo impedirán que tus ojos se dañen en caso de accidente. Sobre todo cuando te acercas mucho a la resina a aplicar ciertos detalles. Si estas haciendo un encapsulado de unos colgantes o de unos anillos o cualquier tipo de encapsulado. En ese caso cuando te acercas mucho tienes que tener cuidado. Resumiendo. La resina epoxi es de origen sintético y debes de utilizarlo con ciertas medidas de seguridad. Lo mismo ocurre con la lejía, el amoníaco u otros productos que se utilizan habitualmente en limpieza. Mi consejo es que siempre utilices los guantes de seguridad y la máscara de carbón activo. Si tu uso va a ser ocasional con una mascarilla desechable autofiltrante te servirá. Pero si trabajas habitualmente con resina epoxi yo creo que deberías utilizar una profesional. Hazlo por tu salud. Y para finalizar te voy a dejar con mis rimas arteclarias para que se te quede bien la lección. Si trabajas con epoxi y te quieres proteger utiliza buenos guantes de miquilo cada vez. Una buena mascarilla de doble filtro también. Y si añades unas gafas tu protección será 10. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero haberte ayudado a trabajar con más confianza y seguridad con la resina epoxi. Si necesitas ampliar la información de hoy y conocer las resinas epoxi que yo utilizo y estos materiales de protección. Lo puedes consultar abajo en la descripción del vídeo que os llevará a mi página laresinaepoxy.com También encontrarás un enlace a todas mis redes sociales, todas con el nombre arteclar, las cuales te recomendamos visitar para que no te pierdas nuestros experimentos ni nuestros nuevos proyectos. Y por último, si te ha gustado el contenido de este vídeo, dame un like, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen los nuevos vídeos de Youtube. ¡Sed felices y hasta pronto! ¡Chao! A seguridad, a seguridad. ¡Sed felices y hasta pronto! ¡Sed felices y hasta pronto! ¡Sed felices y hasta pronto! ¡Sed felices y hasta pronto!